Mami Estoy enamorado Voy caminando por las calles sin cesar Esperando volver a verte Y yo sé que ese día será Ese día vendrá Y te voy a demostrar Lo mucho que te he extrañado Que yo estaré encantado De tenerte a mi lado Y de poder volvente a besar Sabe Dios me puede estar buscando por otro lado Y pueda suceder Que nos volvamos a encontrar Sabe Dios por coincidencias de la vida Puede pasar que nos volvamos a encontrar Voy caminando Calle arriba, calle abajo Siempre con la esperanza De volvernos a encontrar Voy caminando Calle arriba, calle abajo Siempre con la esperanza De volvernos a encontrar Y si por casualidad Yo te encuentro en mi camino Te daré un beso en la boca En señal de buenos amigos Voy caminando Calle arriba, calle abajo Siempre con la esperanza De volvernos a encontrar Si es que eso sucediera A ti solo vida mía Te propongo matrimonio Para el resto de la vida mía De volvernos a encontrar Y si es que eso sucediera Y si es que eso sucediera Si es que eso sucediera Y si es que eso sucediera Y si es que eso sucediera ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando ¿Cómo? ¡Sombre a Dios! ¡Sombre a Dios! ¿Dónde estarás? Y si por casualidad Yo te encuentro en mi camino Contigo me voy mamita Formaremos nuestro destino ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando ¡Sombre a Dios! ¿Dónde estarás? El tiempo será testigo De lo mucho que te quiero Y siempre que he sido tu amigo Yo siempre que he sido tu anhelo ¡Sombre a Dios! ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando ¡Sombre a Dios! ¿Dónde estarás? ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando Y yo como un loco muriéndome Por esa negra de pena Me estoy quedando ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando ¡Sombre a Dios! ¿Dónde estarás? Voy caminando Por las calles sin censar Y si me encuentro en esa negra Le digo mamita Contigo me quiero cansar ¡Sombre a Dios! Me puede estar buscando ¡Sombre a Dios! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Onde estarás? ¿Dónde estarás. ¿Dónde estarás?